El Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, cumplirá con las exigencias de empleados municipales quienes a través de demandas laborales contra el Ayuntamiento piden les paguen salarios caídos y la reinstalación en sus puestos de trabajo. Aunque las demandas laborales datan desde el 2008, la presente administración que dirige Enrique Antonio Paúl, quien aún no cumple un año de gobierno municipal, se hará cargo de cumplir esta resolución. Tengo una resolución definida y la cual te puedo mostrar aquí es de nueve empleados municipales a la cual demandaron al Ayuntamiento y hoy ya causa efecto y somos los que tenemos que pagar esta situación. ¿Hay alguna, aquí hay una dinamización? ¿Hay que pagarles? En cuanto a, hay que reinstalarlos y pagarles también sus tiempos caídos, que casi son tres millones de pesos los que tenemos que robar del Ayuntamiento. Y pues yo tengo que practicar muy bien esta situación también y a la dependencia para que vea y veamos de qué manera podamos atacar este detalle. Por el impacto que tendrá para las finanzas del Ayuntamiento de Texistepec, el presidente municipal, aunque asegura que se subsanará esta deuda, pide comprensión, pues al parecer también deberán pagar 26 millones de pesos que correspondieron a trabajos de remediación ambiental que nunca se cubrieron. Exactamente vamos a dejar de hacer obras para poder indemnizar a estas gentes y tenemos otra demanda que son 86 personas de remediación ambiental que no se les pagó sus respectivos salarios o no sé qué pasó en ese tiempo y la cual también asume un monto de 26 millones de pesos que hay que robar del Ayuntamiento. Está en proceso. Mi presupuesto anual son como de 33 millones de pesos. ¿Es el presupuesto de un año? También yo le pido ese favor a ellos de que entiendan que el Ayuntamiento no está en forma como para decirles que les pago, que nos entiendan y poderles hacer unos pagos chiquitos y irlos ahí manteniendo. Para TVS Noticias, tvsureste.com